Hola, muy buenas. Se habla el ingeniero Alexis Manager y llegará esta pregunta sobre estructuras. Si es que esto se aprende en la escuela, en libros o se aprende directamente en la obra. Bueno, y esto obviamente me comentan que debido a que varios de sus compañeros ya están en la obra, comentan que ahorita están aprendiendo a mil por hora y que en la escuela nada que ver con la práctica, ¿no? Y me comentan eso. Pero realmente cuidado con ese tipo de comentarios, cuidado con creerse ese tipo de cosas, realmente no es así. Para aquellos que nos dedicamos a las estructuras, sabemos que nada que ver, si tenemos que estudiar muchísimo todo esto de estructuras, incluso de procesos constructivos, nosotros como estructuristas lo aprendemos mucho más en lo que son los reglamentos, obviamente en libros, y todo eso pues obviamente también lo aprendemos en la escuela. Si tú quieres calcular estructuras y esto, y no sabes calcular una viga, una columna, o una cercha, o lo que sea, probablemente pues no vas a poder hacer nada en la obra. Ahora, en cuanto a proceso constructivo, eso también nosotros lo aprendemos en lo que son los reglamentos. Ahora, no estoy queriendo decir que en la obra no vas a aprender nada. Claro que sí aprendes, aprendes varias cosas, pero si realmente quieres tener fundamentos, quieres ser un especialista, no lo vas a aprender definitivamente ahí. Sí, sí hay que seguir lo que son los reglamentos, incluso de soldadura, para aquellos que soldan, para aquellos que generan concreto. También tenemos lo que es el reglamento, la norma mexicana, en la cual nos dicen, incluso para diseñar el concreto, no muchos, todos piensan que el concreto simplemente hay que agregar 5,5 botes de grava, 3,5 de arena, un bulto de cemento, 1,5 o 1,3 cuartos de agua. Realmente no es así. Esos tienen el error típico que aprenden estos números y creen que ya saben que para un concreto 250 se emplea eso, que para un concreto 200 varía un poco. realmente depende, obviamente, de las propiedades, pero en sí incluso nos podemos ir directamente a la ficha técnica del proveedor de la marca, ya puede ser Cruz Azul, Pasco, Tolteca, bueno, hay una infinidad de proveedores en las cuales nos hacen variar esas porciones de agregados. Entonces, incluso, si crees que esto se aprende en la obra, hay que incluso saber la diferencia entre, en, 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 ¿cómo se cataloga lo que es una arena o un agregado fino de un agregado grueso? ¿Cuáles son los diámetros? ¿Cuáles son las mallas? Y todo eso, obviamente esto lo vas a emplear solamente cuando sea, pues, este, cuando estés en obra y el concreto sea en obra. Cuando lo, lo, lo pedimos de una concretar, ellos se encargan de, de eso, ya nos envían directamente el concreto con una cierta, este, resistencia. Pero en dado caso que no, si nosotros tenemos que leer esas, este, estas normas mexicanas para poder cumplir, pues, bueno, lo que nos solicita, incluso el agua, me han hecho llegar algunas preguntas de, que se puede ocupar el agua de lluvia, que se puede ocupar el agua de río, que se puede ocupar el agua de, de, de un bordo. Entonces, todas esas, este, cosas. Mucha gente dirá que no, mucha gente dirá que sí, pero depende de las propiedades de el agua. Entonces, ¿esto se aprende en la obra? Te pregunto. No se aprende en la obra. Definitivamente. Perdónenme que lo, que lo diga, pero trato de ayudar a aquellas personas que todavía siguen estudiando y que no vuelvan a preguntar cosas tan elementales que vayan a preguntar a la escuela. Eso, bueno, eso sucede. Muchos de los profesores, que, bueno, algunos que me vean, sabrán que, que muchos alumnos vuelven a preguntar cosas tan elementales que dices, esto se debería aprender en la escuela. Y, bueno, entonces, no caigan en ese tipo de, de comentarios que, que, que en la obra vas a aprender a mil por hora y la, la universidad, el posgrado o lo que sea, no te va a servir de nada. No, realmente eso es lo que te va a ayudar a las bases y te va, y, y si sigues por ese camino de, 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 por ejemplo, de una maestría, por ejemplo, de una especialidad, pues obviamente vas a tener conocimientos muy, muy específicos para poder realizar, eh, una variedad de, de estructuras. Tendrás que especializarte en varias, en varias áreas, porque no es lo mismo diseñar, calcular, eh, por ejemplo, eh, una casa que un puente, eh, no es lo mismo que una nave industrial. Entonces, sí varía los, los análisis, coeficientes, eh, y, bueno, entonces varían muchísimas cosas. Y, bueno, para aquel que me preguntaba que si, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que te recomiendo hacer, eh, ve a la escuela, aprende muchas cosas, también ve a, a la obra, para que tengas dudas, qué es lo que debes de, de, de aprender, porciones, por ejemplo, del concreto. Entonces, ya empiezas a, a decir, ah, ok, eh, aquí en la obra se estila, eh, a colocar, eh, ciertas porciones de, de grava, arena. Entonces, este, voy a investigar si realmente lo que están haciendo en la obra está bien o no está bien. Por ejemplo, ahora si hablamos de soldadura, si hablamos de estructuras metálicas, eh, eh, mucha gente solda, eh, y obviamente tiene un procedimiento, incluso para soldar lo que es una columna a una viga, se genera, tenemos este, este fenómeno de, de arrancamiento, eh, mucha gente que se dedica a soldar muchos años lleva, no lo conoce y, y no sabe cómo solucionar esa, esa situación. Obviamente hay un procedimiento y hay varias formas de poder generar que no se genere esa, esa falla en, en la ala superior con lo que es, este, la, la columna. Pero todo eso lo aprendemos ¿dónde? En los reglamentos y en las normas. Eh, obviamente todo está súper estudiado, eh, con mucha, este, mucha práctica. Eh, los libros no se hacen simplemente pensando. Se hacen, eh, obviamente generando, pues, este, ciertas situaciones y todo llevándolo a lo, a laboratorio, haciéndolo de lo más real que se pueda. Y, obviamente, generando ecuaciones para poder, así, eh, facilitarnos a nosotros como estructuristas, pues, todas estas, este, todas estas ecuaciones, todos los requisitos mínimos, debido a que se generan fallas, eh, inesperadas fallas que no queremos dentro de, de la obra. Ahora, eh, si estamos hablando de, por ejemplo, de estructuras, aquí tenemos un libro de diseño de estructuras de acero. Eh, y, bueno, vamos a, este, podemos aquí ver, pues, mucha, mucha información para el diseño de, de, de lo que son, este, conexiones a atracción. Este, bueno, tenemos una gran variedad de ecuaciones. ¿Y tú crees que esto lo vas a aprender en la, en la obra? Ahora, obviamente, esto no se aprende en la obra. Y, 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 y con esto no quiero decir que la obra no sirve para nada o que no, realmente, eh, sí tiene, eh, obviamente, gran importancia. Pero si realmente quieres aprender, eh, a, a estructuras, y, y si quieres, este, eh, ser un especialista o ser alguien bueno dentro de, del área, sí debes de leer más libros que estar, eh, más tiempo en obra revisando o viendo nada más cómo trabaja la gente. De eso, este, también, este, pues, bueno, no se trata, ¿verdad? Pero, bueno, para aquel que me preguntó, eh, no caigas en eso. Lee libros. Te recomiendo que leas lo que es el revelamento, las normas técnicas complementares de la Ciudad de México. Ya tenemos las más, eh, nuevas, 2023. Entonces, lee eso, ese, ese libro bastante amplio, el cual te va a ayudar muchísimo para, para incluso saber, eh, eh, procedimientos y todo esto. Y, bueno, eso fue todo. Espero, eh, haberte ayudado. Y, bueno, si les gustó, no olviden compartirlo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.